¡Hola de nuevo mis chicas y chicos Cosmo! Kim Kardashian con muchísimo dolor anunció el cierre de sus tiendas Dash y aquí en Chicas Cosmo te tenemos absolutamente todos los detalles de lo sucedido. Bueno, pues resulta que la señora Kim Kardashian, mediante un comunicado que publicó en su página web, le puso fin así a la historia de sus tiendas de ropa, las cuales, por cierto, abrieron hace más de 12 años y que estaban ubicadas en excelentes lugares como Miami, Los Ángeles y Nueva York. En el comunicado, Kim recordó con nostalgia todo lo vivido. Según escribió, Mis hermanas y yo hemos decidido cerrar las puertas de nuestras tiendas Dash. Abrimos nuestra primera tienda como familia en el año 2006 y desde entonces creamos varios recuerdos que quedarán para toda la vida. Como todos sabemos, las tiendas Dash era una cadena de ropa que pertenecía exclusivamente a las famosísimas hermanas Kardashian. Pero como aseguró Kim en su comunicado, ahora cada una tiene sus propios compromisos. Así que por esto han decidido cerrar. Según dijo, hemos estado ocupadas manejando nuestras propias marcas. Además, ahora ya somos madres y queremos equilibrar el trabajo con nuestras familias. Así que es momento de seguir adelante. La hermana de Kylie Jenner cerró este sentidísimo comunicado agradeciendo absolutamente a todos los que fueron parte de esta historia y que hicieron posible que estas empresas crecieran, aunque ahora llegan a su fin. Tenemos que agradecer especialmente a los empleados de Dash y a todos los fans y clientes increíbles que nos han apoyado a lo largo de los años. No podríamos haberlo hecho sin ustedes. Gracias a todos. Algo que llamó un poco la atención es que desde hace ya algún tiempo, las hermanas prácticamente ya no se paraban por el lugar, lo que probablemente también afectó las ventas de la mercancía debido a que muchísimos fans iban a las tiendas con la intención simplemente de encontrar a estas chicas. ¿Tú qué opinas al respecto? Como siempre, esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado. Adele realiza el mejor homenaje para Beyoncé. ¡Súper fan! Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos para anduleros. ¡Adiós!